Hola, buenas tardes a todas. Hoy quería continuar con la dieta y la alimentación de la diabetes gestacional y para eso entrar un poquito más en materia y hablar de las raciones, de la dieta por raciones. Entonces, este power va sobre ese tema. Vamos a ver, si os gusta. La dieta por raciones es una dieta que contabiliza los hidratos de carbono y establece una cantidad estándar que hay que comer. Entonces, como va a medir los alimentos en función de los hidratos de carbono que tengan, permite cambiar raciones, intercambiar distintos alimentos y asegurarte de que tú comes la misma cantidad de glucosa. Clasifica los alimentos también en función de los nutrientes que nos aportan, pudiendo ser hidratos de carbono, proteínas o grasas y controla un poquito, controla la ingesta de proteínas y grasas para que no te pongas muchas calorías. Pero lo que más, más controla son los hidratos de carbono, porque en el caso de la diabetes gestacional es la que nos produce las subidas bruscas de la azúcar gruesa. Entonces, una ración es la cantidad o el peso de un alimento que le va a aportar a nuestro cuerpo 10 gramos de hidratos de carbono. Utilizaré la abreviatura HC para hablar de hidratos de carbono. Entonces, para conseguir 100 gramos de glucosa, yo necesitaré 14 gramos de hidratos de carbono aproximadamente, o 7 de proteínas o 5 de grasas, porque nos aportan diferentes calorías. Y porque se deshacen las proteínas si el cuerpo pasa hambre, deshará grasas para conseguir glucosa o deshará proteínas también para conseguir glucosa, que es la finalidad del cuerpo, obtener glucosa para poder hacer sus funciones por dentro. ¿De acuerdo? Entonces, si nos bebemos un vaso de leche, que aproximadamente tiene 200 mililitros, vamos a obtener 10 gramos de hidratos de carbono. Y eso es lo que constituye una ración, ¿vale? Aportaría 130 calorías, pero un vaso de leche equivale a comerse dos yogures enteros o una cuajada, ¿vale? Entonces, si todos los días no me apetece desayunar vaso de leche o remorzar o merendar, pues puedo merendar dos yogures o puedo merendar una cuajada y sé que en los tres casos estoy aportando 10 gramos de hidratos de carbono. Los grupos de alimentos más importantes son los lácteos, que tienen leche, queso, yogur y se recomienda a todo el mundo, no solo a la diabetes, que coman dos o tres raciones al día por su contenido en calcio para fortalecer nuestros huesos. Luego están las harinas, las frutas y verduras que tienen sobre todo hidratos de carbono y las proteínas que nos dan carne, huevos, leche y pescado que se recomienda una ración al día. Lo ideal sería comer prácticamente un huevo todos los días, ya lo comentamos porque tiene alumina y en el día que no comes huevo, pues lo sustituyes por carne o pescado. Y luego grasas, una ración al día. Están las grasas saturadas que provienen de los animales, preferentemente el cerdo o el marisco, que engordan y suben el colesterol. Entonces, están en rojo para evitarlos. Es mejor tomar las grasas insaturadas que vienen del pescado, que nos dan omega-3, DHA, fundamentales para deshacer el colesterol, aumentar el colesterol bueno, para favorecer la información y las conexiones nerviosas en el sistema nervioso central, para favorecer la inteligencia tuya, prevenir la demencia y favorecer la inteligencia de tu vida. En las frutas, están marcadas en rojo, uva, ciruela, higos, porque tienen un alto contenido de glucosa y no nos conviene de azúcar, ¿vale? Y los dulces, por supuesto, ya lo saben. Entonces, en una dieta de 2.000 calorías, bueno, sería lo que nosotros deberíamos tomar. ¿Por qué? Pues porque seguramente tenemos un poquito de sobrepeso y no nos conviene engordar. Con esta dieta te aseguras que puedes perder un poquito si tienes obesidad y el bebé va a nacer con 3 kilos y bien acostumbrado a los niveles de azúcar y bien regulados el azúcar y la insulina en su cuerpo. Entonces, vamos a dividir la dieta de 2.000 calorías en 5 o 6 veces al día. 5 veces al día, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Y si hace falta que hemos cenado muy pronto, pues un vaso de leche o algo para irte a dormir, para que no estés muchas horas sin comer. Porque por la noche tu bebé tiene un ciclo vital diferente al tuyo y se mueve mucho. Los movimientos del bebé consumen glucosa. Entonces, si tú has cenado poquito, tu bebé se mueve mucho, gasta la glucosa que tienes. Cuando te levantas, si han pasado 10-12 horas sin comer, pues puedes tener una hipoglucemia, puedes marearte. ¿Vale? Por eso se recomienda a veces tomar un poquito de leche, un yogur, un zumo, algo para irse a dormir. Y de toda esta dieta lo vamos a dividir. El 60%, ya veis que es la mayoría de hidratos de carbón. Un 25% de proteínas, que es lo que va a costruir el músculo. Un 15% de grasas, que es lo que va a quedar preferiblemente insaturadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a repartir en las 5 comidas del día? Pues pondremos 5 hidratos en el desayuno, 2 en el almuerzo, 6 en la comida, 2 en la merienda, 4 en la cena. Y dejamos 2, por si acaso, para la noche. Las medidas de referencia que vamos a tomar son. Un vaso de leche equivale a una taza, ¿vale? 200 mililitros. Y hemos dicho antes que era una ración de hidratos de carbón. Las harinas, vamos a tener que pesarlas, ¿vale? Y mirad, para comer pasta, macarrones, espaguetis, arroz o cereales, solo podremos ponernos 15 gramos en seco. Si es pan o legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, 20 gramos. Si son patatas, 50. Si son guisantes, 60. Para no tener que utilizar la báscula continuamente, aunque a veces solo la usas una semana porque luego ya sabes la cantidad que tienes que gastar, también puedes utilizar un vaso medidor que equivaldría a 2 raciones. Este es un vaso medidor, ¿vale? Esta es la cantidad de arroz que deberías comer. Hasta aquí de legumbres, hasta aquí de pasta, de patatas o de guisantes. ¿Por qué arroz comemos menos? Porque tiene un alto valor glucémico. Recordar que era de los de 70, los que están en rojo. A no ser que comamos el basmati o el arroz integral, que era intermedio y que te daba 55 gramos de hidratos de carbón. Recordar, el plato de arroz siempre, siempre pequeñito. ¿Vale? Mirad, por ejemplo, esto sería un plato de arroz de la cubana. Si tú te pones este plato, te estarías comiendo 190 gramos de arroz, que equivalen a 2,5 raciones. Si te pones este, 5 raciones. Si te pones este, 7 raciones. ¿Cuántas veces nos hemos puesto este plato para comer, que hemos picado algo y encima nos hemos comido un coste? Pues aquí nos estamos comiendo 7 raciones. Y además del arroz, tú tienes tomate y tienes un huevo que ya tiene proteínas y que está fito, seguramente con aceite, que tiene un poquito de gas a comer. O sea, aquí estás comiendo de sobra. ¿Vale? Y no te digo nada si en vez de agua pones una cerveza, pones vino, pones Coca-Cola, que también le va añadiendo calorías. Otro ejemplo, esta pizza, una cuarta parte de pizza, equivaldría a 2,5 raciones de hidratos de carbono. Si te comes media pizza, 5, pero si te comes el plato entero, son 10 raciones de hidratos de carbono. Porque tiene harina de trigo, que es la que más azúcar tiene. Tiene queso, tomate, jamón york o bacon, eso como mínimo. Entonces, es una cena que alimenta muchísimo y esta cantidad no nos la podemos permitir. Ahora hablamos de las verduras. Las verduras, cada ración equivale a 200 gramos y son de consumo libre. Tiene, a excepción de la zanahoria, de molacha, alcachofa o de acol, que solo se pueden dar máximo 200 gramos. ¿Vale? La verdura cruda apenas tiene hidratos de carbono y la verdura albafor los va reduciendo y es también muy, muy sana. Un ejemplo, un plato lleno de ensalada, si solo tiene ensalada, 0,5 raciones de hidratos de carbono. Si le acompañas de tomate, de maíz, un poquito de cebolla o de zanahoria, pues ya es una ración. Pero vamos, que es un alimento completo que lo puedes comer despacito, aderecharlo con aceite y sal y que muchas veces no llena, también te llena. Lo importante es comer poquito a poquito, que tienes los bocados, dejar el tenedor entre bocado y bocado. ¿Vale? Y cuando terminas, levantarte, no quedarte en la mesa porque es que si no os te apetece seguir comiendo. Cuando terminas, recoges la mesa y a otra cosa. La fruta. La fruta, una ración, según la fruta que comamos, por ejemplo, de melón, de sabidía o de fresa, podemos tomar 150 gramos. ¿Por qué? Porque tienen bajo contenido en azúcar. Ahora va a venir mucho el calor y va a ver melón. Entonces podemos comer mucho. Es una fruta fresca y que permite comer 150 gramos. Si comemos ya albaricoque, naranja, pera, mandarina, uña, kiwi o manzana, solo podremos comer 100 gramos porque tienen más contenido en fructosa. Y ya si comemos uva, plátano, cereza, higo, chirimoya o nísperos, solo podemos comer 50 gramos. Por ejemplo, un plátano tiene 100 gramos, pues tú solo puedes comerte medio plátano porque tiene mucho fruta. Tiene potasio, es muy bueno para prevenir los alambres por las noches en las tiernas, pero para la fruta, solo medio. Y aquí hay un ejemplo. Esto serían 75 gramos de fresas, que es media ración, esto 150 gramos, una ración. Si no queremos contar, tener que pesar los alimentos y utilizar la báscula, también podemos utilizar la regla de la mano. Si tú quieres comer pasta, macarrones, espaguetis, tienes que utilizar la misma cantidad que habría en tu puño cerrado de aquí a aquí, en estos cuatro dedos. Tienes que pensar que si eres una mujer grande, alta o un hombre, la mano será más grande porque está proporcional a tu altura y a tu peso y a tu tamaño, entonces podrás comer más pasta. Pero si eres una mujer pequeñita, pues la mano también será pequeñita y la proporción que has de comer de espaguetis, de macarrones, pues como la de un pajarito, porque si comes lo mismo que una persona grande, pues engorgarás mucho. Si quieres comer helado, le das la vuelta al puño y lo que te quepa aquí, dos bolas de helado o una bola de helado. Si verduras y hortalizas, juntas las dos manos y lo que te quepan en las dos manos juntas. Es una ración mucho más grande, tienen menos hidratos de café. Si quieres aderezar el pan con un poquito de mantequilla, grasa saturada, pues solo lo que te quepa en el índice, porque la grasa aporta 9 calorías por cada gramo. ¿Qué te apetece queso? Pues estirar el dedo índice y el dedo corazón y la medida de los dedos. Y si quieres comer carne, lo que te quepa en la palma de la mano. Si tú piensas que vas a comer lomo, a lo mejor en la palma de la mano yo me la estoy mirando y solo me cabe un trocito de lomo, una cortadita de lomo. ¿Y cuántas veces me pongo un plato con tres trocitos de lomo, patatas fritas? Pues me estoy comiendo más trozos de lo normal. ¿Y cuando te pides un entrecord? El entrecord cago en la palma de la mano, no, solo menos dos, ¿vale? Entonces estamos comiendo más cantidad de lo normal. Acordaros, la regla de la mano, tuya, ¿vale? Tuya, que es lo que te pide tu cuerpo comer. Vale, si hablamos un poquito de pan, pensar que esto sería una ración, 20 gramos, esto dos raciones de hidratos de carbono, esto tres, que ya sería un buen bocadillo. Pero la figura del número tres equivale a cuatro raciones de hidratos de carbono. Y eso que es solo pan, que ni lo hemos agregado con tomate, con aceite, ni un trocito de jamón, ni un trocito de queso, solo el pan, ya son cuatro raciones. Y si te comes esto, que solo se lo puede comer un adolescente, son nueve raciones de hidratos de carbono solo con el pan. Esto ya no es solo un almuerzo, es un buen desayuno. ¿De acuerdo? Si comes esto muchas veces o esto, que en vez de comerte 20 o 30 gramos de pan en el almuerzo o en el desayuno, te lo comes de 80, pues al final subes a la vascula y dices, no sé qué pasa, no sé por qué engordo. O bueno, pues aquí lo tienes. No hay que comer tanto pan, si no es que eres un adolescente y tienes que crecer o haces mucho, mucho deporte. Entonces ya hablamos un poquito más de ejemplos de lo que podemos tener. Por ejemplo, en el desayuno, si quisiéramos poner cinco raciones hidratos de carbono, hay dos opciones. La primera sería un vaso de leche con 30 gramos de avena. La avena es un cereal que produce hidratos de carbono que se absorben lentamente. Lo utilizan mucho los deportistas porque da saciedad y no produce las subidas bruscas. El azúcar es sangre, luego aquí hay que poner 100 gramos de fruta y 10 de frutos secos que tienen esos minerales que necesitamos como complemento y que también son muy energéticos. Otra opción sería un vaso de leche, que es una ración de hidratos de carbono, con 50 gramos de pan, un chorrito de aceite de oliva virgen, de menthe, 30 de tomate y 100 de frutos. ¿De acuerdo? Bueno, de los dulces no he dicho nada de donuts, porque mira, un donut tiene 58 gramos y son dos raciones y media hidratos de carbono. Un curasán, tres raciones y media y una ensayimada, tres raciones. Entonces esto desechado completamente porque es que está gastando las raciones de mediodía. ¿De acuerdo? Para almorzar y para merendar hay tres opciones. 40 gramos de pan y 5 de jamón york o dos yogures y 20 gramos de cereales. O dos yogures y 120 gramos de fruta que te entretienes más a comerla, pelarla, cortarla y va pasando un poquito más el rato y da, pones despacito y ayudas a tener más saciedad. La comida, aquí ya hemos puesto más cantidad de hidratos de carbono y hemos puesto dos ejemplos. Por ejemplo, esto sería un cortaje de garbanzos tradicional y que tiene 80 gramos de garbanzos, 60 de bacalao, aquí ya le estás poniendo proteínas, 80 de espinacas, tienes fibra y mucho hierro, 50 gramos de zanahoria, vitamina A, luego tienes una ensalada pequeñita con 100 gramos de lechuga, 70 de tomate, 30 de cebolla, lo aderezas con un chorrito de aceite de oliva virgen y de postre 200 gramos de fruta, pero no ponemos pan. Otro ejemplo sería 50 gramos de arroz, que es el plato pequeñito, lo que te cabe en el puño, 100 gramos de lomo, 100 gramos de patata asada, aderezado con aceite de oliva y 150 gramos de fruta, de postre. Y para cenar, un poquito menos que en la comida, porque dejamos dos raciones para la noche, que nos hace falta para irnos a dormir, y hay tres menús, por ejemplo, una tortilla de la francesa con atún, ensalada y fruta, o una ensalada de lechuga, tomate, maíz, espárragos, un huevo cocido que nos da proteínas y 100 gramos de fruta, ¿vale? O puedes hacer verdura al horno, 100 gramos de calabacín, 70 de pimiento rojo, 70 de tomate, 100 de solomillo, aquí tienes otra vez las proteínas, 50 de aceite de oliva para aderezar y 100 gramos de fruta. Bueno, un poquito más o menos se ha explicado lo que quería deciros, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, es cuestión de pesar un poquito de los alimentos y vigilar lo que comemos, y ya sabéis, si necesitáis cualquier duda, tenéis cualquier duda, sugerencia, queréis comentar algo, aquí tenéis mi email. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.